¿Su nombre cuál es? José Antonio Gómez. Bueno, ¿cuál es la situación que usted dice que teme por su vida? Simplemente, Gavino le ha dicho a un coronel que yo tenía unos hierros que los vendían a Gavino de Nuevo Ambiente. Entonces, supuestamente, anda un carro gris, dos, tres carros gris, dos carros blancos, una frontera blanca, una gris nueva y otras hay lugar atrás de mí, supuestamente. Y todos los amigos míos nomás me dicen, cuídate que te andan buscando. Y no es para dejarte vivo, que es para matar eso. Bien, el hecho es que usted supuestamente iba a comprar unos hierros. Exactamente, yo le dije a Lucía. ¿Usted no los llevó a comprar? Yo no compré los hierros. Los hierros los trajeron aquí a la escuela Lacana, yo los devolví para atrás. Y tengo todos los testigos ahí en la escuela Lacana que yo ni subí para ellos. Yo veo estos hierros porque yo no quiero hierros. Bueno, según versiones, entonces, esa persona que lo anda buscando a usted, ¿se le habían perdido unos hierros? Supuestamente, se le pidió unos hierros. Él vive, a lo que me dijo Gavino, en Jirimía, al lado de Caribe, pero él tiene una cría de avestruz. Supuestamente, me dijo Gavino. Esa es la emisión que yo tengo. Por eso, tampoco lo conozco. Le digo, si es prieto, le estoy hablando mentira. Si es blanco, le estoy hablando mentira. Pero la mujer me dijo que lo vio, que ellos fueron allá como 10 veces, que es un hombre grande, prieto, con el caco pelado. Supuestamente. Esa es la emisión que yo tengo. Entonces, lo sentimos a usted como con temor. Ah, es que no. Bueno, si se va a la carretera, lo primero que me dicen, devuélvese, que está andando buscando. Y no es para gente vivo, que es para matarte. Eso es lo único que me dice. Pero usted es un hombre serio de trabajo. Bueno, usted sale a preguntar por mí, es que yo le deba 10 chiles de un negocio, o de un malo negocio. Entonces, a la pulpería yo le cojo una botella de ropa, fui a tierno a los cuartos. O yo no ando pidiendo, ni ando dando pena. Entonces, esa persona que se le habían perdido, supuestamente, esos hierros, piensa que es usted que los tiene. Él piensa que fui yo que compré esos hierros. Pero él lo que tiene es que salir cerca por cerca a investigar a dónde estaban esos hierros. O si tiene una prueba, quien se lo dijo. Y ese que me metió ahí medio mil, si tiene la mama viva, es un cuero. ¿Cómo? Es un cuero, que no puede ser serio. Ese que me metió ahí medio mil. ¿Es en el término como que lo chivatearon? Eso, supuestamente, porque es uno que, que andan atrás de uno, que uno compra hierro sin comprar hierro, y metiéndolo en medio, ¿qué tal? Entonces, esa persona es de La Vega, dice usted. Supuestamente, Gavino me dijo, el coronel, que él vive en Mirimía, al lado del Caribe, pero ahí tiene una cría de avestruz, que es el coronel. El teléfono del coronel es 829-506-9527. Usted es lo que quiere aclarar. Aclarar esta situación, aclarar este punto. Usted no tiene que ver con eso. Porque el que no tiene, ya no tiene sorpresa. Usted está temorizado, ¿verdad?, de salir a la calle. Y si él tiene una prueba, que yo vendí dinero, es lo que tiene que venirme a buscar, y mandarme a buscar con la policía. Pues, supuestamente, él anda con una guagua llena de policía. Supuestamente me han dicho, una guagua blanca, colorada. Entonces, ¿usted teme por su vida? Yo temo por mi vida, porque la policía me dijo, córgale la placa, los carritos. Yo le di 500 pesos, muchacho, se la cogió dos carros, se la mandó a la policía, la policía decía, vamos a investigar eso. No hay que investigar, Ander, nada. ¿No han dicho nada? No han dicho nada. ¿A dónde quieren usted fue, a la policía? Ahí, al destacamento de la calle. ¿Dónde Moya? Ander Moya, jefe del puesto. ¿Dónde Moya tiene la placa de los dos carritos que yo le mandé? Repítanos su nombre. José Antonio Gómez. ¿En qué comunidad nos encontramos? En Mamela Vega, al lado de la gallera. Yo lo vendí. Allí venían a 400, y más allá de 180. Ahí mismo, a medio kilómetro para arriba. 400, ¿qué? A 400, a 500. Sí, ande 3 a 2 reglas. Diga, ya, vente aquí. ¿Usted cree que manté así? No, porque yo que hace un negocio, tengo que darle a media. No, no, no. A media se lo que darle. Yo voy a pagar la venta, tengo que coger 10, porque si yo ando en la calle, no le mandé a eso. ¿Cómo se llama a ese hombre, para llegarle a allá? No, porque eso es fácil. ¿Dónde está en Barnard? Sí, es el cuarto.